Martín Fierro de todo, de qué playa, qué masa, de todo. Contame cómo viviste toda la secuencia que se generó en los Martín Fierro. Fue muy emocionante a la distancia de poder seguir en el vivo, viste, de la entrega y su alegría. ¿Te sorprendió la dedicatoria de tu hermana? Y lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor. Sí, a vos, Rolando, a vos. Sí, me sorprendió, pero está bueno que también pueda expresar uno lo que siente, como lo vive. Me parece que fue franco y sincero. ¿Te sorprendió lo de Barbano? A mis amigos y a la gente de la 271. Gracias, Aptra. No, porque me parece que cada cual hace lo que siente. Así como me parece que no hay que juzgar lo que ella expresó, yo tampoco voy a juzgar lo que otro le nace y le siente. Me parece que lo que sintió en ese momento, y como te digo, es válido. Y todo pasa porque tiene que pasar. ¿Hablaste con ella después de lo que pasó en el Martín Fierro? Sí, sí, hablé ese mismo día, después hablé el día siguiente. ¿Qué le dijiste? No, la escuchaba. Más que nada escucharla y acompañarla. También tiene que ver con cambios fuertes. Es una decisión que después de nueve temporadas lleva un tiempo de mastique, pero es una decisión estrictamente profesional que tiene que ver con mi construcción. Como dos miniduelos, ¿no? Y sí, pero bueno, es de la vida. Hay que soltar para que venga aquello que tenemos que enfrentar. Este episodio, no vamos a adjetivarlo, ¿las unió más? Sí, creo que sí. Todas estas cosas tienen que servir para descubrir, redescubrir los afectos, ¿no? Está re bien, ahora está muy bien. ¿Cuándo se viene el cafecito entre hermanas? Y ya creo que mañana, en estos días, no sé, uno se aferra a cosas que por ahí no son para uno. Entonces lo mejor que hay que hacer es soltar y esperar a aquella que te tiene preparada para sorprenderte gratamente. El alejamiento de la radio le va a venir bien porque se aleja de Barbano a quien amó y con quien seguramente le pasan cosas, ¿no? En el ámbito de trabajo con una persona a la que estuviste tan cerca, afectivamente, ligada. Así que desde ese punto de vista, calculo que no le debe haber sido fácil todos estos últimos tiempos. Gracias por la buena predisposición que tenés con la prensa. Es casi la una de la mañana. Si no, los entiendo en las vacaciones porque me necesito despejar un poquito. Bueno, y ya que estamos de Calabro, nos vamos a la otra Calabro. Marina, ¿quién fue? Se despidió de la radio, el último programa en el programa de La Nata, así que se despidió y habló. A ver. Estuvimos con tu hermana, con Ileana, que llegó al país, volvió. Sí, señor. ¿Pudiste hablar, verla? Hablamos mucho estando ella afuera. No, verla todavía no. Quedamos en vernos mañana sábado. Bien, ¿y cómo la notaste? ¿Están nuevamente unidas, cercanas? Sí, unidas. Estuvimos siempre. Tenemos chispazos mediáticos, qué sé yo. Sobre tu decisión de dejar la radio, ¿qué te dijo? Bancó. Bueno, ella sabía cómo venía mi proceso, ¿viste? Ya desde que yo empiezo a procesar la decisión a fin de marzo. O sea, no se sorprendió, pero bancó, bancó. Ella siempre mira para adelante y trato de aprender eso de ella. Bien, y se van a ver y está todo bien. Sí, mañana. ¿Y Coca, qué dijo de todo esto, de este proceso? No, Coca se preocupa por el trabajo. O sea, me dijo, ay, pero te vas de lo de la nata, ¿y qué trabajo vas a hacer a esa hora? Coca es muy fan del laburo. Así que le digo, ma, dame un descansito, algo. Digo, no, no, Marina, tenés que ver cómo es una genia Coca. Ella sí que es el paradigma de no darse vuelta, de no mirar para atrás ni para tomar impulso. ¿El corazón está dispuesto, abierto al amor o por este momento? No, estoy plegadita, lamiendo heridas. Estás en el 7.